Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella de cristal. Y vamos a hacerlo con una servilleta plastificada. Lo primero que vamos a hacer es pintar la botella con imprimación. Puedes utilizar gesso o alguna imprimación todoterreno. Mientras se seca la imprimación de la botella, vamos a plastificar esta servilleta. Para ello vamos a necesitar una bolsa de plástico y goma laca. La goma laca es un barniz aceitoso que venden en todas las tiendas de manualidades. Si no tienes goma laca, puedes utilizar termolina. Se hace de forma casera y tenéis muchos vídeos en internet para hacerla. Aplicamos la goma laca sobre la servilleta sin quitarle las capas. Es muy importante que no le quitéis las capas. Ponemos la servilleta encima de la bolsa de plástico. Y vamos aplicando la goma laca o la termolina, lo que tengáis, encima de la servilleta. Pintamos todas las servilletas con este producto. Una vez que hayamos pintado una cara, con la servilleta aún mojada, le damos la vuelta y pintamos la cara de atrás. Esto no lo podemos hacer con la termolina. Con la termolina tenemos que esperar que se seque. Pero con la goma laca, como es aceitosa y en el mismo momento que la aplicamos ya se quedan las capas unificadas, podemos mover la servilleta sin ningún problema. Una vez hayamos dado la vuelta a la servilleta, continuamos aplicando el producto por la parte de detrás. He puesto cinta de carrocero en la botella hacia la mitad. Y ahora estoy mezclando pintura acrílica de color blanco y de color turquesa para obtener un turquesa más claro. Con este color más claro voy a pintar la parte de abajo de la botella, la mitad. También con este color voy a pintar el tapón. Ya se ha secado la servilleta y ahora la vamos a despegar del plástico. Como veis se ha quedado completamente plastificada. Con una tijera voy a ir recortando los ramitos de flores por separado. Ahora voy a pintar la otra mitad de la botella con pintura acrílica blanca y rosa bebé pero mezclado. Voy a aclarar un poquito el rosa bebé. Quito la cinta de carrocero con la que había marcado la mitad de la botella y de esa mitad hacia arriba voy a ir pintando con el rosa. Con la parte de atrás del pincel, veis que gordito y la pintura rosa que me ha sobrado voy a ir pintando tres puntitos juntos para decorar la parte verde. Que parece que no pero esos tres puntitos así juntos quedan súper bonitos. A mí me encantan. Y una decoración muy chula, muy sencilla y muy chula. Ya he recortado las flores de la servilleta plastificada. Y ahora con pegamento para decoupage las voy a ir pegando en la zona media donde está la línea que separa los dos colores. Ahí voy a ir poniendo las flores. La servilleta plastificada está bastante rígida. Así que si queréis poner un poquito de agua con un spray, pulverizar un poquito de agua la podréis manejar un poquito mejor. No es imprescindible pero sí que se maneja mucho mejor. Porque está muy rígida. Vamos a ir domándola con el pegamento e ir pegándola en la línea central. También voy a pegar algunas florecitas en el tapón de la botella. Fijaros cómo ha quedado el decoupage. Ha quedado muy chulo. Y ahora vamos a aplicar una capa de barniz para terminar el trabajo. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas un montón. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y nada más, ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.